¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su pan. Queridos jóvenes, bienvenidos nuevamente a su programa Un Corazón que Escucha, así es el corazón del renovado, aquel que escucha la bendita palabra de Dios, y por supuesto la que la recibe y la pone en práctica. Bienvenidos nuevamente a su programa Un Corazón que Escucha, un programa vocacional para ayudar a los jóvenes, pero también a los padres de familia a poder encontrar esa verdadera vocación. Y por supuesto en estos cursos donde venimos conociendo más de estos personajes bíblicos que nos ayudan a fortalecer nuestra alma y por supuesto nuestro corazón. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si tienes una pregunta, pues escríbenos a uncorazón.esne.global. Y quien está más que listo en este programa, por supuesto es Padre Santi, al cual le damos la bienvenida aquí a Un Corazón que Escucha. Y que bueno, ¿verdad?, tener un DJ, ¿verdad?, con su energía, ¿verdad?, nuestro DJ Moisés que nos presenta siempre la abertura de nuestros programas. Y así abrimos este programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Bienvenidos a todos, queridos amigos. Hoy tratamos de un tema, otra vez, como siempre, muy interesante, porque tenemos un personaje bíblico femenino que tiene mucho de enseñarnos. Es la vocación de Judit. O sea, fidelidad y valentía a costa de la propia vida. Judit, bueno, como sabemos, ¿verdad?, era una viuda hebrea que vivía en la ciudad de Betulia, sitiada por el ejército invasor al mando del general Olofernes. Cuando la ciudad está al punto de rendirse, Judit se presenta en el campamiento asirio y seduce a Olofernes. Judit lo embriaga. Y cuando cae dormido, lo decapita con su propia espada. Bueno, esto es claro que provoca el temor del ejército asirio, ¿verdad?, que huye y se derrota, así, es derrotado por los israelitas. Bueno, es una historia que sería muy buena, ¿verdad?, que leamos en la Biblia. Y así como viendo este programa, la comentaremos y vamos a ver qué tiene que enseñarnos sobre nuestro discernimiento vocacional. Todos tenemos que hacer nuestro discernimiento vocacional y nos ayudarán aquí nuestros invitados. Tendremos aquí Carmen García. Y, bueno, es cierto que la valentía, si uno no la tiene, de alguna parte la tiene que sacar, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, es como si hay una valentía especial. ¿De dónde sacaron su valentía los mártires, por ejemplo, para enfrentar la muerte? A veces, algunos mártires tuvieron un martirio lleno de sangre, de violencia, sufrieron mucho dolor, pero el Señor le dio una fuerza, un valor, que es el mismo que vemos en Judit, que una mujer, una viuda, ¿verdad?, y qué fuerza podía tener, se enfrentó con Olofernes, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora nuestra cita bíblica, es Judit capítulo 8 y los versículos de 4 a 6. Así que vemos quién era Judit y cómo se preparó, qué la preparó a Judit. Judit había permanecido viuda en su casa durante tres años y cuatro meses. Judit, usaba ropas ásperas y vestía de luto. Ayunaba todos los días, excepto los sábados, los novilunios y los días de fiesta y de regocijo del pueblo de Israel. Ah, entonces vemos que era una mujer que se preparaba, que hacía un tipo de vida particular, era mujer que conocía que era el ayuno, ¿verdad? Entonces preguntámosle al DJ Moisés, Moisés, puede, viendo verdad a lo que le pasó a Judit y viendo a lo que pasa, ¿verdad?, a nosotros en este tiempo, ¿puede la fe dar valor a un cobarde? Yo pienso que sí, claro que sí. Yo creo que en esos momentos difíciles, como usted lo mencionaba, tenemos que sacar ese valor hasta debajo de las piedras, ¿no? Y me hace recordar esto, pues la vida de Moisés, la vida de la fe de Abraham también, ¿no? Que pese las dificultades y cómo Dios les hablaba directamente y les decía lo que tenían que hacer. Pero que también sabemos que Judit sacó esas fuerzas para seguir adelante, incluso como seres humanos tenemos ese temor. Pero la fe sabemos que mueve montañas y eso es lo que nos mueve a cada uno de nosotros al salir adelante. Y Judit tenía una montaña bien grande delante, ¿verdad? Tenía una espada que tenía que ser una espada también bastante pesada, ¿verdad? Leemos en Judit capítulo 13, los versículos de 8 a 10. Y con toda su fuerza le hirió dos veces el cuello, cortándole la cabeza. Envolvió el cuerpo en las ropas del lecho y salió enseguida, entregando a la sierva la cabeza de Olofernes, y ambas salieron juntas como de costumbre. Ahora, estamos hablando de una escena, de una violencia, de una dificultad increíble, ¿verdad? Nada más que guiada por la fe, ella enfrentó a Olofernes. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes. Después continuamos con nuestra reflexión. Tendremos aquí nuestra invitada, Carmen García. No le cambies, nos vemos al ratito. La palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Aquí te presentamos algunas ideas de cómo poder establecer un tiempo diario para leerla y meditarla. Primero, orar para pedir la gracia de tener hambre por la palabra de Dios. Por supuesto, esta gracia se nos da por medio del Espíritu Santo. Y si no pedimos al Divino Espíritu el hambre por su palabra, nos costará mucho empezar a leerla y mucho más comprenderla. Segundo, establece un espacio en tu rutina diaria para leer la Biblia. Reconoce un tiempo estable de cada día, donde puedas leer y meditar la palabra de Dios. Un tiempo en donde puedas estar a solas con las Escrituras y el Espíritu de Dios todos los días. Tercero, lee las lecturas de cada día. Esta es una manera de estar en sintonía con la liturgia de la iglesia. Y además, es un orden establecido para leer la Biblia. Cuarto, lleva un cuaderno de notas cuando medites la palabra. Este cuaderno puede ayudarte a profundizar en su meditación y puedes apuntar los versículos bíblicos que más te llegan al corazón. Quinto, agradece a Jesús por la gracia de meditar su palabra. Al acercarnos a la meditación de la palabra de Dios, nuestro corazón puede proclamar como lo hizo el salmista. Salmo 119 Adquiere la nueva Biblia del Sembrador, llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 Yo en cada congreso me sorprendo de las cosas que Dios realiza. En cada evento me sorprendo de las personas que están teniendo una transformación. Que quiere hablarnos al corazón, que quiere tener un diálogo con nosotros, que le llamamos oración. Viene a buscarnos hoy, para tomarnos de la mano y decir, camina conmigo, toma la decisión de seguirme, acepta mi invitación. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deje en el campo las otras 99 y ve en busca de la que se le había perdido? Cuando la encuentra, se la pone sobre los hombros, lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Pues yo les digo, que igualmente hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y ahí el Señor está diciendo, yo estoy buscándote a ti, porque eres mi oveja, porque te amo y porque te has extraviado. Cuando nosotros nos sentimos abandonados, solos, perdidos, sepan que siempre habrá un alguien, un alguien que le interesamos. Que nuestro Padre del Cielo, Jesucristo, está buscando, es oveja que está perdida, que nos representa a nosotros, porque quiere una relación con nosotros. Y muchas gracias por seguir estando aquí con nosotros, siguiendo nuestro programa Un Corazón que Escucha, hoy tratando de la vocación de Judite. Y tratando de este tema, aquí tenemos nuestra invitada, ¿verdad? Con quien vamos a meditar y a profundizar algunos temas, viéndolos en la vida, en la vida concreta de una persona. Tenemos aquí el placer de haber con nosotros Carmen García. Bienvenida, Carmen. Gracias, Padre, por todo. Gracias por su invitación. Mi nombre es Carmen García, estoy casada, tengo cinco hijas y tengo dos nietos. Cinco hijas, qué bien. Entonces usted tuvo la oportunidad de batallar, ¿verdad? Bastante, yo pienso, en su vida. Y mira, yo la invité porque cuando yo veo a Judite, ¿verdad, no? Que tiene esta valentía de enfrentarse con Olofernes, ¿verdad? Y después veo a usted que tiene esta experiencia tantos años en la renovación carismática, ¿no? Entonces, yo me gustaría que usted nos dé su testimonio de lo que pasó en estos años en su vida. Yo empecé en la renovación carismática cuando tenía 25 años. Ya tenía mi tercera hija. Yo llegué a los pies de Jesús por medio de mi cuñada, que ella me invitó, ¿verdad? Un congreso y, pues, Dios tocó mi corazón porque era una joven muy rebelde, ¿verdad? Yo crecí aquí en Los Ángeles, en Hollywood. Me metí a las pandillas. Era muy, una muchacha muy distraída, ¿verdad? Viví mi vida muy prácticamente fuera de las cosas de Dios. No crecí nada en las cosas de Dios. No me enseñaron mis padres. Pero cuando llego a la familia de mi esposo, ahí conocí a mi cuñada, que ella estaba en las cosas de Dios y está, y me hizo la invitación. Entonces, dije yo, voy a ver, ¿verdad? Voy a conocer a este Dios que ellos me hablan, un Dios que ama, un Dios que perdona. Y, pues, me fui a un congreso, ¿verdad? Un congreso a la Esports Arena. Y ahí tuve yo mi encuentro personal con Jesucristo. Usted también tenía una vida a quien cortarle la cabeza, ¿verdad? Sí. Y esto pasó, pasó, por gracias al Señor. Usted no la echó de menos, no la echa de menos aquella vida que hacía en aquel entonces, ¿no? No, no la echo de menos, Padre. Porque ahora me siento feliz en el camino de Dios. Él me ha dado muchísimas cosas en mi vida. Me ha enseñado a cortar muchas cabezas de mi vida, ¿verdad? Que yo necesitaba cortar entonces en mi vida. Entonces, yo me siento feliz y agradecida con Dios por todo lo que me ha dado y me sigue dando todos los días de mi vida. Yo pienso que haciendo experiencia con la renovación carismática, usted también vio a veces este mal, ¿verdad? A quien tenemos que cortarle la cabeza, ¿no? Con esta espada de la gracia del Señor. Los grupos de renovación carismática a veces son muy fuertes, ¿verdad? En su oración. Sí, más que nada en los retiros que tenemos de iniciación. Ahí miramos mucho de estas cosas, ¿verdad? Tenemos que cortarle muchas veces la cabeza a los enemigos, ¿verdad? Pero a través de qué? De Dios. Porque Él es el que hace todo. Nosotros no hacemos nada. Simplemente le prestamos nuestras manos, ¿verdad? Nuestra boca, para que Él haga las cosas a través de nosotros. ¿Qué experiencia nos puede contar de lo que le pasó a lo largo de todos estos años? Puede que pasó algo particular que usted puede contarnos o algo que quiere compartir con nosotros. De lo que ha pasado en mi vida en el caminar de Jesús. Sí. Yo viví un adulterio en mi matrimonio con mi esposo. Fue muy difícil para mí porque estaba en los caminos de Dios. Estoy en los caminos de Dios. Yo tenía que perdonar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que perdona, un Dios de misericordia. Y yo tenía que salvar mi matrimonio, ¿verdad? Salvar porque soy bien casada por la iglesia. Y por el amor a mis hijas, para que ellas tuvieran un padre también. Y ellas crecieran dentro de una familia. Entonces, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara a perdonar a la persona, ¿verdad? Que había estado con mi esposo. Y pues Dios me dio esa fuerza, esa fortaleza para poderlo hacer. Porque si tú dices que amas a Dios, tienes que perdonar. No tienes que guardar en tu corazón nada de resentimiento y rencores. Él te ayuda cuando tú le pides como lo hizo Judit. Ella le pidió en ayuno y oración a Dios. Y Dios le ayudó a cortar la cabeza de aquel rey. Exactamente. Usted abre un tema que toca la vida de muchas personas, ¿no? De muchas mujeres y de muchos hombres también. Es algo que, bueno, ya sabemos por la humanidad, por tantos motivos, tantas razones, puede pasar, ¿verdad? Somos humanos. Y esto lleva mucho sufrimiento, ¿no? Como usted nos está diciendo. Y sí, necesita de cortar esta cabeza. Esta cabeza a veces podría ser, bueno, primero de todo el duelo, ¿verdad? Sí, es claro, el duelo. Y después podría ser también el orgullo. El orgullo, ¿podría ser? Estoy preguntando si le parece, ¿no? Sí, puede ser el orgullo dentro de nosotros. Que también tenemos que cortar la cabeza a ese orgullo, resentimientos, corajes, ¿verdad? Que a veces llevamos. Pero si nos sometemos a Dios y le pedimos, Él lo puede hacer todo, siempre y cuando yo esté dispuesta a abrirle el corazón de par en par para que Él haga su trabajo en mi vida. Es el testimonio de quien vive en la dimensión de fe. Y entonces, las cosas humanas que pasan, también las peores, uno las vive a través de los ojos de Dios, como lo ve Dios, que todo lo perdona. Y pienso que lo de ser parte de la Renovación Carismática la ayudó, yo pienso. ¿Cómo le parece? Si no hubiera estado en este grupo, hubiera tenido esta valentía, esta fuerza de hacerlo. Si yo no hubiera estado en el grupo de oración y no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, tal vez hubiera sido capaz de hacer cosas que no debía, ¿verdad? Pero estando en la Renovación Carismática me ha ayudado bastante a mí en mi vida personal, en la vida de mis hijas, en mi matrimonio, me ha ayudado bastante tener ese encuentro y tener a Dios como el Señor de tu vida, el Señor de tu casa, el que lleva la barca. Sí, claro, muy bien. Sí, el Señor quiere ser el jefe de nuestra vida, el guía de nuestra vida, si solo se lo concedemos, si le damos esta prioridad. Y esto sí puede pasar, puede pasar si, como lo hizo usted, tenemos esta fuerza de dejar, ¿verdad? La vida pasada, de dejar las ofensas, de dejar todo lo que pasó mal para decirle que sí al Señor y seguir con su plan. Bueno, entonces, nada más que le pido, ahora que ya casi se terminó nuestro tiempo, le pido de dar una invitación, una invitación para quien quisiera entrar, puede en un grupo de oración, porque pienso que podría ser una ayuda para muchos, pero puede que yo quiera entrar en un grupo de oración, pero tengo la duda, ¿lo hago o no lo hago? Aquí, en la cámara donde los ven, ¿qué invitación le daría? Pues yo te invito a que vengas a un grupo de oración, a donde tú vivas, a donde tengas una parroquia cerca de tu casa, yo te invito y te exhorto que vayas a un grupo de oración y que conozcas a ese Jesús vivo, que Él no está muerto, que Él no está crucificado, que Él está vivo y camina en medio de nosotros y nos ama mucho a cada uno de nosotros. Tú que te encuentras en casa, Dios te ama mucho y te espera con sus brazos abiertos. Te exhorto a que vengas a un grupo de oración y que tengas un encuentro personal con Jesucristo y también te exhorto a que vayas a un retiro de iniciación, porque ahí es donde uno conoce al verdadero Dios, cuánto nos ama, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y entonces, ¿cómo se llama su grupo, el grupo de que usted es la responsable? Mi grupo de oración, el grupo de oración se llama Luz del Valle, que estamos en la parroquia Santa Juana de Chantal, al cual pertenece el Padre Santi. Muy bien. Y muchas gracias por su invitación. Con mucho gusto la tengo aquí, gracias por haber aceptado, nos ayudó muchísimo, gracias por su testimonio, que estoy cierto que le ayudará a muchísimas parejas, ¿verdad?, que por la gracia del Señor seguirán adelante, gracias a su testimonio, testimonio de su familia, que sigue en la unidad. Qué bien. Gracias también a todos ustedes, queridos amigos, gracias por habernos seguido hasta acá. Ahora les pido de escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa. Un corazón que escuche. Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras, puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el ícono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo. Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. El misterio de nuestra fe Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Dios mismo se quiso quedar entre nosotros En la Sagrada Eucaristía Vive el milagro de amor más grande Celebrando con nosotros la Santa Misa Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús yo puedo hacer visible Dios a los demás En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde horario de Los Ángeles Solo por ESNE TV Más que un canal, un encuentro con Dios Así es, tenemos tanto para estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da y por supuesto con la alegría y el gozo del Todopoderoso le damos las gracias a cada uno de ustedes porque ya estamos al final de este programa Un Corazón que Escucha que esperamos que usted pase la voz que pase la bendición y por supuesto agradeciendo a todos los sembradores de Jesús con María Jesús con sus oraciones y donaciones pues tenemos este gran privilegio de tener este programa y muchos más una programación de 24 horas al día 7 días a la semana Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y si tienes alguna pregunta escríbenos a uncorazón arrobaesne.global y con mucho cariño y con mucho amor estaremos respondiendo cada una de esas preguntas Vamos con Padre Santi que nos trae un resumen del programa del día de hoy Y muchas gracias Moisés y gracias a todos ustedes por habernos seguido hasta acá hablando de la vocación de Judito o sea la fidelidad y la valentía a costa de la propia vida ¿Cómo se hace a llegar aquí, hasta aquí verdad? Como nos hemos pedido ¿Cuál es el fundamento de la valentía de Judit que se enfrenta sola hasta con Olofernes? Bueno, hemos visto verdad que uno se prepara se prepara primero de todo con la fe La fe que hemos visto también los testimonios que hemos escuchado y la invitada Carmen García que vino aquí a presentarnos su testimonio todas las cabezas, ¿verdad? que tuvo que cortar en su vida en la juventud y después con todos los problemas que pasan en la vida de todos también en tu vida tú tienes tus problemas así como todos los tienen, ¿verdad? entonces sepa que tú sepas que la fe te puede dar aquella espada que le corta la cabeza a los problemas que son un obstáculo para seguir al Señor a donde Él quiera que tú estás no importa si eres joven si ya eres mayor siempre necesitas la fuerza de la fe para que tú no seas cobarde delante de los problemas porque como lo hizo Judita enfrentar a Olofernes bueno, parecía imposible con la fe todo le fue posible bueno, será posible también para usted escríbenos si tienes dudas a uncorazona.esne.global envíanos su pregunta y la próxima semana vamos a tratar otro tema muy importante, muy interesante es la vocación de Ruth bueno, muchísimas gracias para sintonizar con nuestro programa Un Corazón que Escucha y como siempre le decimos Arrivederci y y y y y y y y